Valencia celebra a San Vicente Ferrer... ...la Catedral acogió la solemne Misa de Pontifical... ...en honor al patrón de la Comunidad Valenciana... ...una Eucaristía en la que según la tradición... ...un fraile de la Orden de Predicadores, los Dominicos... ...a la que perteneció San Vicente... ...pronuncia la humilía en lengua valenciana... ...este año corrió a cargo de Fray Pascual Notari... ...quien destacó que el único secreto de la vida de San Vicente Ferrer... ...es Jesucristo. El único secreto de la vida de San Vicente Ferrer... ...es Jesucristo. San Vicente nos dice a todos hoy, en el nuestro corazón... ...el meu secreto ha sido y es Jesucristo. Y que lo más importante de todo es unirnos a Jesucristo... ...estar unidos a Jesucristo... ...y conocer el Seu Evangelio... ...y hacer vida el Seu Evangelio... ...y anunciarlo de paraula y de obra al Nostre Món. La Eucaristía presidida por el Cardenal Cañizares... ...fue concelebrada por el Arzobispo Emérito de Zaragoza... ...el valenciano Monseñor Manuel Ureña... ...y contó con la participación de la Coral Catedralicia... ...que interpretó la misa en Valenciano Nostra Pregaria... ...obra del Prefecto de Música Sacra de la Catedral, José Climen. Una vez finalizada la misa tuvo lugar la procesión cívica... ...con ofrenda de flores a San Vicente Ferrer... ...que partió de la Plaza del Ayuntamiento hasta la Casa Natalicia... ...y que concluyó con el disparo de una mascleta. Por la tarde tuvo lugar la procesión general... ...con las asociaciones vicentinas con la imagen del Patrón... ...en la que miembros del Altar del Mar... ...llevaron la reliquia del Santo... ...donada al Colegio Imperial de Niños Huérfanos San Vicente Ferrer. ¡Gracias! Gracias por ver el video.